...tienen muchísima trayectoria, un gran currículum. Quiero pedir un fuerte aplauso para el trío Madrigal. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Ando por la vida siempre mendigando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor del Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Chola, cuenca, na' mi chola, capullito de amantan. Chola, cuenca, na' mi chola, capullito de amantan. En ti canta, en ti ríe, las aguas del día nunca. En ti canta, en ti ríe, las aguas del día nunca. Eres España que canta, en cuenca del Ecuador. Eres España que canta, en cuenca del Ecuador. Son reír y de castañuelas, pillan todo el rondador. Son reír y de castañuelas, pillan todo el rondador. Siempre de coraje, lo digo en mi canción. Hoy de aquileño, de la tierra más linda, pedacito de cielo, de este inmenso Ecuador. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay lluvias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es obra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, y un franco muy valiente, jamás siente temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de cielo, de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de cielo, de este inmenso Ecuador. Gracias.